Defender la vida son muchos rostros, muchos rostros que se reflejan en 14 años de trabajo que se viene realizando en toda la provincia. Por eso, por ahí, nos gusta romper los protocolos, porque consideramos que no estamos solos, que juntos hacemos este trabajo. Y justamente el lema de este año internacional de la prevención del suicidio es trabajando juntos para prevenir el suicidio. Y qué importante es el trabajo que realizan ustedes los medios de comunicación, porque son los que informan, son los que pueden llegar a toda nuestra sociedad. Y este es un flagelo que nos golpea. Por cada caso de suicidio que tenemos, de hecho, consumado, hay entre 40 a 50 personas afectadas. La importancia que tiene el modo en el cual ustedes comunican, cuando encuentran un lugar del hecho, cuando cuentan de una manera sensacionalista lo que está ocurriendo. Entonces, cómo repercute en esa otra persona que está del otro lado, en ese entorno íntimo de la familia que sufrió la pérdida de un ser querido, más cuando hablamos de un adolescente, de un joven. Qué importante es poder capacitarnos, poder prepararnos en esta temática. Por eso, estamos agradecidos como defender la vida al Rotary. Estamos agradecidos al señor Nicolás Mas, al CIDERE, a este organismo que hoy nos convoca en este lugar. Qué importante es que estemos interactuando entre todos. Dentro de un rato vamos a compartir una hermosa canción que nos identifica. honrar la vida, qué importante es eso, honrar la vida y tener presente eso. Hoy, por una cuestión de pandemia, me toca a mí estar presidiendo la asociación. Pero acá está nuestra futura presidente, María Rosa Vargas, que va a ser después quien esté frente a las cámaras, más allá que todos. Nuestra palabra fundamental es voluntariado. No nos identificamos por cargos, más allá de saber que cada uno cumplimos un rol. Pero todo esto nace defender la vida porque hubo una persona que, más allá del dolor, más allá de la situación que estaba pasando, decidió convocar. Y hoy nos acompaña quien fundó, que es la señora Cristina Guillán. Ella fue ese pie, ese puente, y él utiliza mucho una frase, que es, Cristina, ayúdame, ¿cómo se hace camino al andar? Perdón, caminando, caminando, se hace camino al andar, y así todos cumplimos fuertes. Correcto. Qué mejor. Y de esto se trata, de eso se trata. Nosotros vamos más allá, respetando, por supuesto, las cámaras, todo, la organización, pero rompiendo estructuras rígidas de nuestra sociedad, salvamos vidas. Justamente en esta sociedad consumista, en esta sociedad vorágine que nos lleva, que hace que no nos miremos, que no nos conectemos, es lo que provoca que muchas veces no sea indiferente esa persona que está sufriendo, que está pasando por una situación de crisis. Y defender la vida aprendió a eso, aprendió a tener unas orejas grandotas para poder escuchar, boca pequeña para hablar lo justo y necesario, pero también poder ponernos en el lugar del otro, lo que se denomía empatía, poder vincularnos, poder escuchar y poder interactuar. Qué importante. Hoy, aquí, debería estar salud pública. Salud pública que son los encargados de dar respuesta ante este flagelo. Entonces, sería bueno que vayamos poniendo a cada actor y que cada actor de nuestra sociedad vaya cumpliendo nuestros CAPS, están sin psicólogos, está descuidada nuestra salud mental. Tiempo de pandemia, tiempo de crisis. Qué importante es que reaccionemos como sociedad y defender la vida está para eso, está para provocar, en el buen sentido de la palabra, de que abramos los ojos, de que si hay actores que deben actuar, que actúen. Que nos debemos capacitar, seguro, 14 años de capacitación tenemos en defender la vida. Vamos transitando, si ven ese laberinto, el laberinto que nos identifica, porque es como nuestra mente, pero tiene una salida. Si ustedes se ponen a buscar, van a encontrar la salida. Y nosotros somos los que acompañamos a esa familia, a esa persona, ya sea que está en crisis o a esa familia, a ese entorno, que nos pide que les ayudemos a transitar por ese laberinto. Pero vuelvo al lema de este año. El lema es trabajando juntos para prevenir el suicidio. Y todos, todos los que estamos hoy aquí presentes, nos debemos sentir responsables y sentir ese llamado a poder mirar al otro, mirarnos, vincularnos, y de esa manera vamos a estar cerrando vidas. Por eso, hay factores de riesgo, pero también hay factores protectores. Si nos capacitamos y vamos, apuntalamos, como hace el Rotary, apuntalar esos sectores donde por ahí están más indefensos, más vulnerables, y ahí están, ahí llegan, bueno, también ahí estamos nosotros, interactuando. Y es muy bueno lo que hoy me contaba Nicolás, cómo están trabajando con las distintas ONG, con distintos organismos, con el empresariado de nuestra provincia. Qué importante es que nos vinculemos, que nos vinculemos entre todos para poder lograr una sociedad mejor. Por lo que nos merecemos, posadas, misiones, necesita que entre todos podamos crecer, pero crecer en conocimiento, crecer en el compartir, en los vínculos. Por eso no me voy a extender más y les agradezco de parte de Defender la Vida, agradezco a los voluntarios de Defender la Vida, que somos todos nosotros, y a esta madre, a Cristina Guillán, que nos convocó un día para Hugo, Sole, son parte también de Defender la Vida. Muchas personas han pasado, muchas personas que hoy quizás no integran el núcleo de actividad constante, pero sí sabemos que siempre están, los convocamos a nuestros profesionales y ahí están para ayudarnos. ¿Por qué? Porque es un voluntariado y el voluntario es aquella persona generosa, solidaria, altruista, aquella persona que da todo, que da todo, no lo que le sobra, que da todo. Y el voluntariado es todas las horas del día, todos los días del año. Por eso los invito a que estemos presentes, los invito a que interactuemos y cualquier duda que puedan tener a los medios de comunicación sobre esta temática, Defender la Vida, en Defender la Vida seguro que van a encontrar una respuesta. Factores de riesgo. Quiero mencionar un factor de riesgo que es un flagelo también dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra provincia, que son el tema de las adicciones. Hemos tenido hace poco, por el ministerio que fue creado este año, el ministerio de las adicciones, cómo ha aumentado el consumo de sustancias tanto legales como ilegales. Y todo lo que trae implicado. Imagínense para nuestros adolescentes, jóvenes, este tiempo, donde han perdido el vínculo con sus compañeros, en las instituciones escolares, en los clubes, los distintos lugares donde estaban convocados para crear lazos. Caímos en la virtualidad que antes hablábamos, bueno, ahora fue necesario. Pero, ¿con qué nos vamos a encontrar después de esto? Esto está jugando como un factor de riesgo. Si no hay una familia que acompañe a ese adolescente, a ese joven, está en riesgo. Si no hay una mesa, una mesa donde la familia se sienta a comer lo básico, volver a los rituales, a los rituales que hemos perdido por la vorágine del tiempo y todo. Entonces, tenemos que estar preparados para encontrarnos con esta realidad. Está comprobado, según las estadísticas, que ha aumentado el consumo. Y no solo de las sustancias legales, alcohol, tabaco. Y en edades cada vez más bajos. También me toca trabajar en la parte de adicciones. La marihuana, cocaína, pastillas, todos son factores de riesgo. Factores de riesgo que están presentes en nuestra sociedad. También hay situaciones, identidad sexual, pérdida de la fuente laboral. Distintos factores que llevan a que la salud mental se vaya deteriorando. Por eso es importante estar atentos, interactuar. No pensar, desterrar ese mito de que si va al psicólogo o si va al psiquiatra es porque está loco. No, no, no. Son necesarios nuestros profesionales y debemos pedir a nuestros médicos, llevar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, al médico. Generalmente, las mujeres van más. En cambio, cuando se trata de un varón, de un chico, entonces no porque se piensa que está sano. Y después, por ahí, ciertas situaciones que en la escuela se suele detectar hacen que se presta atención. Pero, ¿qué pasa en este año de pandemia donde los chicos han perdido ese espacio? Por eso debemos estar atentos. Y como hoy charlábamos, ¿qué pasa con nuestros adultos mayores? Que prenden la televisión, prenden los medios de comunicación y no pueden salir. Han salido DNU, medidas restrictivas con respecto. Que no pueden ver a sus nietos en la última etapa de su vida que tengan que pasar por esta situación. Imagínense la salud mental de esas personas. Por eso, por eso es necesario llevarle tranquilidad y llevarle cuestiones claras, concretas. Poder utilizar los medios que tenemos, la tecnología, para que jueguen como factores protectores. Si bien es un caso particular, pero brevemente, mi madre, 82 años, ciudad de Resistencia, dos y tres veces por día comunicándome para que me sienta más cerca. Hace cerca de ocho meses que no puedo ir a visitarla. ¿Cómo es posible estas fronteras que no podemos cruzar de una ciudad a otra, a la ciudad de Corrientes? O sea, todas son situaciones, factores de riesgo. Factores de riesgo porque la salud mental, aún la nuestra, aún la nuestra, está siendo afectada. Y detrás de... Por eso, les decía hoy, me hablaba sobre los casos. Hemos tenido varios casos de personas jóvenes que se han quitado la vida. ¿Cómo repercute? ¿Tienen el caso de este hombre, de este policía, subido a la antena? Subido a la antena. ¿Con qué necesidad se enfocaba a ese hombre que por ahí, en esa crisis que estaba pasando, resbalaba y caía? Todos estaban ahí, todos prestaban tanto la audiencia como los medios comunicando esa noticia. Entonces, innecesario, siendo que la podemos comunicar también de otra manera. Por eso, estar atentos porque hay otras personas vulnerables y esa persona también tiene una familia, tiene una realidad. Respeto a la intimidad. Involucra muchos aspectos. Hemos tenido en la asociación un llamado telefónico de una persona que ha perdido su amiga en este tiempo de agosto por manos propias. Hemos interactuado con esta persona. Hasta esta persona, por este día del 10 de septiembre, realizó un video agradeciendo a Defender la Vida por acompañar. Entonces, qué importante es permitir a esa persona vulnerable, a esa persona afectada, superviviente, que pueda expresarse, que pueda hablar y que del otro lado haya un receptor que pueda escuchar. Por eso, es para un taller, si empezamos a hablar de factores protectores y factores de riesgo. Pero Defender la Vida los va a invitar a los talleres que continuamente viene dando, no solo en la ciudad de Posadas, no solo en las instituciones escolares, sino a nivel comunitario, fuerzas de seguridad, a los distintos organismos y a los distintos actores de nuestra sociedad. Así que, únicamente, la palabra Defender la Vida es agradecimiento. Agradecimientos a ustedes, al CIDERE, a Nicolás, a Hugo Rotary y a todos los que aquí presenten. Y vamos a delictarnos con la música, porque creo que es una caricia al alma y creo que es lo que nos merecemos cuando hablamos de esta temática, cuando hablamos de la pérdida de vidas por manos propias. Entonces, honremos la vida.